Acerca de la vacuna patria van avanzando, ese es el informe que tenemos de Conacyt, de la doctora María Elena Álvarez, en la primera etapa son buenos los resultados, pero prefiero que ella sea la que informe. Yo estoy optimista y creo que vamos a poder tener ya esa vacuna para el año próximo, para el año próximo, ya la vacuna hecha en México, la vacuna patria. ¿Se está ya destinando, presidente, para otros países? Sí, pensando en que se va a utilizar en México y también vamos a seguir ayudando.